Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y hoy os traigo un nuevo vídeo de una nueva noticia que ha salido de este gran juego que ya sabéis que lo traje al canal hace relativamente poco, más o menos, entre comillas poco, cuando sacaron la beta o la demo, no me acuerdo lo que era, si era demo o beta y que lo estuvimos jugando, subí un par de vídeos, di mis impresiones, también subí un vídeo anterior de noticias sobre este juego de lo que me parecía, más o menos, y todavía tengo un vídeo más guardado, que no lo subí en su tiempo y si veo que este vídeo tiene mucho apoyo, y ya sabéis a lo que me refiero con apoyo, que comentéis, que le deis un like que os suscribáis, todo eso, que le deis a la campanita y todo eso, que para vosotros no os cuesta nada y para mí me ayuda muchísimo, y al canal también, que estamos creciendo, que os lo agradezco muchísimo muchísimas, muchísimas gracias, porque la verdad es que estamos creciendo muy bien el canal sigue avanzando, y la verdad es que estoy súper, súper contento y nada, lo dicho, este juego sale el 8 de marzo ya os ha dicho fecha de salida, lo tendréis aquí en el canal y aparte, mientras que sale el juego, el 8 de marzo pues si queréis ver esa tercera parte, que os dejaré en los dos vídeos anteriores que hicimos de gameplay, de la demo, aquí arriba que no la vio mucha gente, o es que todavía no se conocía mucho el juego que no es un juego súper conocido tampoco pero, por si lo queréis ver y entonces, pues eso, que ahí lo vais a tener y le echáis vosotros un vistazo también nada, que sale el 8 de marzo y eso, si le dejáis mucho apoyo mucho, y me lo ponéis por los comentarios yo subo la tercera parte mientras hacemos tiempo para el 8 de marzo ahora mismo creo que hay una demo, una beta no sé cómo se consigue la verdad que aquí en Steam no pone nada la otra era muy sencillo de conseguir solo había que venir aquí en Steam y he hecho un vistazo, nada era muy sencillo de conseguir así que solo era aquí y cogerlo coger la demo en este caso pero esta vez no no la han puesto para todo el mundo lo habrá dado alguna gente nada más y ya está entonces lo dicho si os mola y todo eso me lo ponéis por los comentarios subo la tercera parte y ya la semana que viene, el 8 de marzo espero tener un poco de tiempo y empezar la serie porque voy a hacer serie de este juego ya que me mola muchísimo me moló mucho, mucho, muchísimo así que habrá serie seguro y que nada más que espero que os haya gustado que os mole y ya, recordad si dejáis un like compartís el vídeo el canal comentáis cualquier cosita decidme vuestra opinión sobre el juego y todo eso si lo habéis probado si no si es la primera vez que lo veis si ya lo habéis visto antes etcétera, etcétera si me lo ponéis pues agradece muchísimo a mí me ayudáis muchísimo y a vosotros no os cuesta nada así que muchas, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao, chao